Buenos días. No queríamos empezar el día sin agradecerles a todos, a empresas y a particulares, el hermoso gesto de ayer y de hoy con los profesionales de nuestra sanidad. Van a ser días duros y van a ser días difíciles para todos, pero si conseguimos mantener este espíritu, si conseguimos continuar ocupándonos los unos de los otros, siendo disciplinados, manteniendo las instrucciones del gobierno y del gobierno autónomo, todo será más fácil. El 012 continúa coordinando esta ayuda generosa de la población. En la página de la Junta de Castilla y León, todos aquellos que no estén concernidos por la orden emitida ayer por el gobierno, pueden consultar cómo continuar ayudando a esta comunidad. Nos quedan días muy duros por delante, nos quedan días muy difíciles por delante, pero estamos seguros, después de lo visto ayer, que esta comunidad será capaz de afrontarlos con serenidad, con tranquilidad y con decisión. Es un orgullo poder servirles en estos días. Esperamos no defraudar a nuestra población como ellos no nos han defraudado en el día de ayer. Muchísimas gracias a todos.